Hola a todos, mi nombre es Gabriela Viviana Tubomuska. Hola a todos, soy ingeniera en electrónica e informática, tengo mis estudios de posgrado en física y tecnología cuántica. Siempre me ha apasionado la tecnología, desde niña al tener mi primera computadora sentía curiosidad de saber cómo funciona y al escoger mi carrera me fui enamorando más y más de la tecnología. Desde que me especialicé en mis estudios de posgrado en física, encontré un medio para explicar los fenómenos más complejos de la forma más simple. Es increíble cómo la física aporta al desarrollo y al avance tecnológico de la biología, ambiental y muchos campos más. Cuando te pregunten qué quieres ser, sueña en grande. Cuando la gente te diga que eso es muy difícil, recuerda que el cielo es el límite. Cuando algo te apasiona, simplemente hazlo. Con confianza, con voluntad, con esfuerzo y sacrificio, persigue aquello que sueñas. Te muestra en el mundo que las mujeres podemos aportar, podemos crear, podemos diseñar, podemos ser ingeniera, astronauta, científica y mamá, puesto que tu voluntad, fortaleza e inteligencia es más fuerte que la negatividad social. Un campo profesional lo desarrolla en física experimental, específicamente en el estudio de nanomateriales basados en grafén. Este nanomaterial no existe de forma natural en la naturaleza, así que obtenerlo es el reto de los científicos, sobre todo a escala industrial a bajo costo. Ahora nuestro objetivo científico es crear estos nanomateriales desde Ecuador para el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!